El asunto de estos hombres que están arrenconados, expulsados por la miseria y por la tragedia. Estaba viendo esta foto que está aquí hoy en varios periódicos, pero estás viendo de la razón. Es una foto, una panorámica aérea de una zona de Haití. ¿Eso es una zona habitacional o es un tiradero de basura? Yo pensé que era el tiradero de Cocula, que ahí que habían encontrado alguna otra evidencia. ¿No quieres mostrarle a la cámara, por favor? Ricardo, ¿la podemos ver con tu cámara mágica? Lo que dejó un terremoto, que desbarató a ese país. Bueno, pues eso que había dejado el terremoto, llegó el huracán Matthew. Y como si fuera una enorme aspiradora, Pepe, se llevó todo. Todo, la gente, las casas, los animales, los perros, las gallinas y lo poco que queda. Hasta las pesadillas de la miseria de quienes hay habito. Ojalá y se pudiera llevar también la miseria, pero parece que esa es la única resistente a los huracanes, a los terremotos, a la incuria, al olvido, al subdesarrollo, a la desgracia, a la tragedia, a la herencia de los Duvalier, de los Cristóbal. Bueno, nada puede confortar a ese pueblo en esas condiciones. México hace lo que hace siempre. Hay una tragedia y nos solidarizamos y les mandamos una ayuda, la ayuda que se puede mandar de inmediato. Se mandan aviones con medicinas, se hace un puente aéreo. México siempre responde. Por cierto, hoy fue el aniversario del plan DN-3. Allí en el Zócalo estaban los helicópteros y las tanquetas y los soldados. Muy bien. Hay forma de ayudar. Pero, ¿a quiénes vamos a ayudar? ¿A los haitianos del huracán o a los haitianos de Tijuana? Porque lo único que nos tenemos que preguntar hoy, Pepe, es cómo llegaron estas personas a Tijuana. Dicen que algunos de ellos vienen desde Brasil. Que se habían ido a trabajar como obreros a la construcción de las obras olímpicas de Río. Y que después ya no supieron qué hacer. Y hay toda una red continental y planetaria de tráfico de personas. Y de pronto, tres o cuatro mil o cinco mil personas terminan arrinconadas contra el mar, cerca de las playas de Tijuana. Y claro, no va a faltar una señora lista que diga, ay, pues que se pasen a San Diego, que está más bonito, ¿no? Pero no, Pepe. Este es un asunto en el cual no hemos visto la intervención preventiva del Instituto Nacional de Migración. No sabemos cómo pasaron desde Tapachula hasta Tijuana, atravesando todo el país. ¿Quién se benefició de ese tránsito? ¿Quién se benefició de su llegada? ¿Quién les cobró por estar aquí? ¿Quién los trajo? ¿Quiénes son los polleros que manejan a estos grupos tan indefensos del país más vulnerable de América? Un país que tiene condiciones de miseria como las que hay en Eritrea o en Etiopía o en las regiones más atrasadas de África. Y esa gente es a la que nosotros tenemos que ayudar a los que están allá porque están allá en condiciones sumamente lamentables. ¿Pero qué vamos a hacer con los que están aquí? ¿Se va a decir que el Colegio de la Frontera los puede ayudar? ¿Los puede ayudar el gobernador? ¿Los puede ayudar quién? Ahí está la foto en pantalla de Telefórmula, justamente a la que haces referencia, portada en el periódico La Razón, que dirige Rubén Cortés. Es una tristeza, pero ver esa foto es una cosa que rompe el corazón de cualquiera. Pero si ves la de los haitianos de Tijuana también, donde hay niños, donde hay familias, y donde poco a poco, como si fueran hormigas, van llegando, van llegando, van llegando a una ciudad que no los puede recibir, porque no los puede documentar, no los puede incorporar al trabajo. ¿Por qué? ¿Cuál trabajo? Si por Tijuana se pasa la gente para ir a trabajar allá, por ahí se pasan los zacatecanos y los michoacanos y los oaxaqueños y los poblanos. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esto que se llama una crisis humanitaria en Ciernes? Porque esto puede derivar en el único lenguaje al que te lleva la pobreza, la miseria y el abandono, que es la violencia. Y esa violencia, si el señor Preciado entendiera algo, no se resuelve con la ley del revólver, por ello de una pistola a cada mexicano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!